para el que se quiera fuera y yo me imagino volviendo a eso para los entrenadores para el padre es duvísimo, es duvísimo también porque uno se gana el pie de ser lo mas imposible seguramente lo va a ser pero bueno, para el jugador también uno siempre es de donde ese caso a más de tanto tan cerca el jugador sigue tal, obviamente el jugador debe sentirse frente a la nueva ciudadana del juego y allí está también la pantalla del y ahora para nosotros es tiempo de hacer una pausa